Continuamos con Boxeo de Primera, título mundial de la categoría Super Mosca, título que está repartido y una de las campeonas es precisamente la cordobesa, Carolina Gutiérrez, Chapita Gutiérrez. Hoy va a enfrentar a la colombiana María Andrea Miranda. Hace mucho que no pelea Chapita Gutiérrez, lo habíamos dicho en la apertura. De nuestra transmisión, el 2 de febrero, se iban a cumplir dos años, un año perdón, de la inactividad de Carolina Gutiérrez. Estuvimos junto a Santos Lacear en Villa Carlos Paz, cuando la cordobesa defendió su título ante Paulina Cardona. Fue victoria de Carolina por puntos en 10 vueltas. Hablando de Carolina, Carolina Duer, expectante para ver la participación de la boxeadora cordobesa. Hace un rato Carolina Duer, hace un rato Carolina Duer se comunicó con el señor Santos Lacear para arreglar temas comerciales y Falucho, vía telefónica, le corrigió algunos movimientos técnicos a la campeona del mundo. Y ya comienza la acción, camarín número uno, se viene la cafetera. Recibimos a María Andrea Miranda. La rebelde de Colombia, no ha conseguido buenos resultados en la Argentina. Ya nos va a contar de esto Silvana Carcetti, con gesto serio, adusto. Aquí la vemos, a María Andrea Miranda, que quiere quedarse con la porción del título del mundo que tiene Carolina Gutiérrez. Ahí está, sobre el cuadrilátero, María Miranda. La presenta Silvana Carcetti. Su nombre completo es María Andrea Miranda. Nació el 4 de septiembre de 1984. Nació en Monitos, Colombia, y tiene 27 años. Registró esta noche en la balanza 52 kilos exactos, y debutó como boxeadora profesional en 2001. Su último registro lo tiene del 23 de julio de 2011, ganando por knockout en la primera vuelta frente a Francia Pérez en Colombia. Y su récord se compone de 14 victorias, 9 antes del límite, 6 derrotas y no tiene empates. Todo al color púrpura, esta es la retadora al título del mundo. Un detalle de la precariedad de María Miranda, no tiene rincón colombiano, no es un detalle menor. No es rincón colombiano, rincón argentino. La boxeadora Juncos ayudándola. Exactamente, Soledad Juncos está como una de sus asistentes. Y ahora sí, se viene la cordobesa. El momento de recibir a Carolina Gutiérrez. Ahí está Chapita. ¿Cómo estarán los hinchas de la T, los hinchas de Talleres, alentando a Carolina? Siempre declaró su amor por la T. Y a pesar de que no lo vio jugar, siempre dice que su ídolo es el Daniel, Daniel Willington. Se viene la cordobesa. Estamos en embalse en la provincia de Córdoba. Para conocer a una de las campeonas mundiales del boxeo nacional, ya está sobre el ring. Carolina Marcela Gutiérrez la presenta de esta manera Silvana Carce. Ahí está la campeona. Su nombre completo es Carolina Marcela Gutiérrez Gaite. Nació en Córdoba. Tiene 34 años. Y registró un peso de 52 kilos, 150 gramos. Debutó en el año 2004. Su última presentación la hizo el 5 de febrero de 2011. Casi un año inactiva la cordobesa. Y su récord se compone de 19 victorias, 13 antes del límite. Y tiene dos derrotas. Repetimos, registró un peso de 52 kilos, 150 gramos. En su última presentación ganó por puntos frente a Paulina Cardona en Villa Cardos Paz. Y esa era su primer defensa del título del mundo. Esa es campeona super mosca. Como lo decía Sergio Charito, es una de las campeonas. Porque la otra es la nipona, Senkai Tsunami. Que ya desde hace largos años es la reina de la división en la Asociación Mundial de Boxeo. Con la bandera argentina, Juan Domingo Martillo Roldán. Ahora sí, López Pris. En la presentación del combate de fondo, escucharemos en primer término las estrofas del himno nacional de Colombia. TG autoconio não se tornou. Gああ潮 les homens, blues com o Patienten. Вы себя tentando. Melhor no 1 oreja ronda mới, Esa erotica la guerra de contraada, tus hermanos a ser enemigos medians, Jugos de destornos no ser pan Joshua, El himno nacional de Colombia, árbitro uruguayo. Las estrofas del himno nacional argentino. El himno nacional de Colombia, árbitro uruguayo. El himno nacional de Colombia, árbitro uruguayo. ¡Qué respaldo para Carolina Gutiérrez en la presencia de Juan Domingo Martillo Roldán! Un símbolo del boxeo de la provincia de Córdoba. Como muchos, como Santos Lashar, a quien tenemos el gusto de poder disfrutar en este equipo de trabajo. Por el título mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, en la categoría Supermosca, en el Rincón Azul de Colombia, María Andrea Miranda. María Andrea Miranda acusó en la balanza 52 kilos. Cinco, dos. Y en el Rincón Rojo de Córdoba, República Argentina, Carolina Marcela Gutiérrez. Carolina Gutiérrez se dio un peso de 52 kilos, ciento cincuenta. Cinco, dos, ciento cincuenta. Son autoridades de este combate, árbitro el señor Aníbal Andrade de Uruguay. Jueces, el ingeniero Gabriel Tabela de Argentina, el doctor Danilo Dongo de Perú y el señor Hugo de León de Uruguay. Supervisor, designado por la Asociación Mundial de Boxeo, el señor José Emilio Graglia. Es combate a diez rounds de dos por uno. Está en juego el título mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, de la categoría Supermosca. Y es el combate estelar de la noche. Buenas noches para las dos. Ya hablé con ustedes en el camarín, que era una pelea limpia. Cuando yo digo bref, es paso atrás sin golpes. Cuidado con los choques de cabeza, los golpes bajos. Se saludan y salen combatiendo. Suerte a las dos. Aníbal Andrade, el uruguayo, tercer hombre en el cuadrilátero. Recordemos que Andrade ha sido sancionado. Luego le levantaron dicha sanción por la Federación Uruguaya, luego de el papelón en la pelea entre Cris Namus y la española Loli Muñoz. Como jurado de esa pelea. También estuvo Hugo de León, hoy presente. De León va a ser uno de los encargados, el jurado uruguayo. De fallar este combate por el título del mundo. Campanazo. Y comienza la acción. En boxeo de primera. Están peleando por una porción del título Super Mosca de la MB. La campeona es Carolina Gutiérrez. Chapita. Con malla negra enfrentando a la colombiana María Miranda. Color púrpura para la cafetera que nuevamente accede a una chance mundialista en la República Argentina. Perdedora de Marcela Acuña. Perdedora de Marcela Acuña, perdedora de la Mendozina, Jessica Marcos. Hoy ante una nueva oportunidad. No fue buena la participación de Marcela Acuña en su última pelea. La cordobesa recibió muchas críticas luego de derrotar por puntos a Paulina Cardona. Busca Marcela Miranda. Es la cuarta oportunidad que tiene la colombiana de disputar un título del mundo. Nombrabas con las dos argentinas con las cuales se enfrentó. Pero también cuenta en el haber a la mexicana Jackie Nava. Que esta noche también está defendiendo su corona en México. Se eligen a dedo las retadoras al título del mundo. La Asociación Mundial de Boxeo tiene cerca de un año y medio que no regula el ranking del boxeo femenino. Por eso a dedo. A elección. Se arregla la bolsa. Se mide el riesgo. Y si sirve, a la cancha. Sí, lo que pasa es que hay que decir en nuestro país tan joven el boxeo femenino. Y tenemos tantas campeonas del mundo. A veces medio título, por ahí un cuarto título. Pero este tipo de cosas, bueno, suceden. Y así se fue el primer round de dos minutos. Se fue en el análisis. Se fue en pocas acciones. No hubo un gran reparto del castigo. Y Silvana Carcetti va a tener la oportunidad de fallar la primera. Diez para Miranda. Nueve para Gutiérrez. En la apreciación de mi tarjeta, estimo que Miranda trabajó más, pese a no haber conectado gran cantidad de golpes, pero se predispuso a una actitud más positiva, intentando atacar y cerrándole el camino a la cordobesa campeona del mundo, Marcelo Gutiérrez, que tan solo estudió el tiempo y la distancia quizás de la colombiana. Recordemos que no se utiliza en peleas de título del mundo el medio punto. Sí se puede utilizar el empate en diez. Segundo, afuera. A pesar de que algunos no lo recomiendan. Segundo round. ¿Usted lo recomienda, Falucho? No, no, entiendo que no, que debe fallarse el round, así sea por lo mínimo, pero bueno, es un punto, es un punto, así sea por lo mínimo, ¿no? Muy bien, ya estamos en la segunda vuelta. A calentar motores chicas. La cordobesa Carolina Gutiérrez. Ante una nueva defensa de su Corona Mundial Super Mosca de la AMB. Gutiérrez hizo su mejor presentación defensiva, estamos hablando, justamente cuando se midió ante Susi Kentiquián, bajando una división. Peleando en terreno ajeno, una actuación aceptable de la cordobesa aquella noche. Fue la mejor actuación al margen del resultado. Diez round con una usadora de primera línea a nivel internacional. Lo demostró Kentiquián, lo sigue demostrando a pesar de que ahora no tiene una gran cantidad de peleas. Ha perdido el ritmo de combate Susi Kentiquián, pero fue la mejor presentación de Carolina Gutiérrez que en aquella ocasión viajó con Carlos Tello. Ya lo contamos más con Carlos Tello, falleció el año pasado, pero siempre tendremos el recuerdo del gran entrenador del gimnasio Corral de Palos, donde se entrenó Omar Narváez, Mariano Carrera, Hugo Garay, Alejandro Oliveras. Precisamente tenía 62 años, Carlos Tello hace apenas 5 días, 62 años, el amigo bueno, que estará en la retina nuestra, pero no obviamente entre nosotros. Llega con profundidad Miranda cuando ataca. Gutiérrez es la protagonista central de esta pelea, debe hacerse dueña del combate. Tal es así que ahí tomó la iniciativa de este segundo round, seguramente por su rincón, ¿no? Y busca el chapita de Gutiérrez. La gente reacciona, la gente que la apoya. Se está terminando la segunda vuelta. Campanazo, corte, y enseguida volvemos con más acción. Vamos con boxeo de primera, listos para vivir la tercera vuelta, la tarjeta de Silvana Carcer. 10 para Gutiérrez, 9 para Miranda, equilibrando las acciones, 19 iguales. Cuando ya entramos en la tercera vuelta, se despertó la campeona del mundo, sabe que tiene que empezar a trabajar para sumar puntos. Y a eso va Carolina Gutiérrez, tratando de darle forma a su recorrido de mano izquierda. Se la nota tranquila a María Miranda, claro, sin presión por el boxeo tenuo hasta el momento de la cordobesa. Le pide acción al rincón, a la buceadora argentina. Vamos a ver si sabe aprovechar la localía, el respaldo. Todo el apoyo que tiene Carolina Gutiérrez para afrontar este nuevo desafío. Sin duda, un apoyo importante de parte de turismo, de parte de gobierno, o sea, de deporte. Así que todas estas cosas son importantes. Y con todo ese apoyo, hay que deslumbrar arriba del ring si se puede. Atención que llega bien la mano derecha de María Miranda. Un golpe claro de la cafetera. Ahora repite con la mano izquierda. No es una buena vuelta para la boxeadora argentina. Recordemos, marcamos la precariedad de la boxeadora colombiana. Que tiene rincón argentino, rincón de emergencia. Ahí la veíamos, como nos marcaba Silvana. Soledad Juncos, como una de sus asistentes. También lo veíamos al entrenador Vargas. Nuevamente busca María Miranda. Es profunda, es precisa a la hora de la descarga. Con todos los pergaminos en contra que le presentamos en el inicio del combate, está complicándola por demás a la campeona del mundo. Se está terminando la tercera vuelta. Estamos en el embalse en la provincia de Córdoba. Cámpara. A los rincones, a refrescarse. Trabajan los segundos. Así llega Carolina Gutiérrez al descanso. Y así llega la colombiana dejando su sello a lo largo de la tercera vuelta, Silvana. La derecha profunda y la izquierda también la repetía. 10 para Miranda, 9 para Gutiérrez, 29 para la colombiana, 28 para Carolina Marcela Gutiérrez. ¿Se está complicando la pelea para la campeona del mundo, Santos? ¿Qué marca el entrenador? Olivero le está marcando que se mueva a los laterales y que trabaje. Bueno, se mueve a los laterales, pero trabaja poco. Y bueno, esto es lo que está marcando el señor Olivero, que es su rincón. Ahí lo veíamos también a Tanchiva. Boxeador profesional, peruano. Segundo, ya fuera. Que también se desempeña en la provincia de Córdoba. En Arbueno. Es un boxeador en Arbueno. Lo vimos pelear en mal abrigo con Oscar Pereira. Viajamos con Javier Perri, con el Turito Munuera, que se compró unos pájaros por Rafael y los llevó en auto. Cuarto asalto, pero voy a recomendar una pelea de boxeo femenino de alto calibre. Después de esta acción de Miranda, ya voy a profundizar sobre la defensa de Braekus. Estamos en la cuarta vuelta, toda de púrpura. La colombiana María Miranda nuevamente busca y llega con claridad sobre el rostro de la Argentina, que no ha tenido un movimiento que simplifique las acciones. Entonces, hablo de Carolina Gutiérrez. Se la nota nerviosa, se la nota atada. Sí, precisamente. Y trabaja un poco más suelta de la colombiana, porque capaz que tiene mayor también incursión dentro de lo que tiene que ver con el rodaje internacional. Y hace a eso la colombiana, ¿no? Bueno, recordemos que está bajando otra vez de categoría. Combatió en pluma un supergallo, un gallo, y ahora está midiéndose en supermosca. Lo del peso en el boxeo femenino es otro tema para tocar. Claro, pero se dispuso a enfrentarse con boxeadoras de otro calibre, como lo es Marcela Cunha y Jackie Nava, y también Jessica Marcos. Pese a perder por knockout en esas tres presentaciones, el nivel de oposición... Es una bolsadora llamada para la ocasión, Marcela Miranda. El nivel de oposición ha sido mejor, excepto Susi Kentiquian. Ahí está, ahí aparece Carolina Gutiérrez. Tiene que dejar una buena imagen la bolsadora argentina. Marca 10 segundos el árbitro uruguayo, Aníbal Andrade. Se van a quedar ahí. Brazos entrelazados. Poco para observar. Campanazo a las esquinas. Se terminó la cuarta vuelta. Escuchamos la tarjeta de Silvana Carceta. 10 para Miranda, 9 para Gutiérrez. 39 para la colombiana, 37 para la argentina, que no encuentra el camino. Sufre la mano derecha en punta, con profundidad que le aplica a Miranda. Muy poca defensa por parte de la campeona del mundo. Muchas dudas a la hora de atacar. Y en el transcurso de esas dudas, recibe todos los envíos de la colombiana. Cecilia, sí, adelante Santos. Sin duda que le cuesta a Carolina encontrarle la vuelta a la pelea. Y trata de hacer lo mejor. Pero no es lo mejor yendo hacia atrás y tirando los golpes. Hacia adelante y con el cuerpo lo saco porque tiro el cuerpo hacia atrás. Entonces, obviamente, que no encuentra la medida. Por eso la colombiana se muestra un poco mejor. Por la experiencia, por todos los argumentos que puede tener. Ahora sí, inicio de la quinta vuelta. Lo decía Santos, la señora. El reclamo para la boxeadora de su provincia, para Carolina Gutiérrez. Mayor aplomo, mayor consistencia en el momento de atacar. La tarjeta de boxeo de primera marca. Diferencias para María Miranda. Nuevamente Miranda que quiere cerrarle el ataque con la mano derecha. Nuevamente cierra con el cross de derecha, Carolina Gutiérrez. Tiene un boxeo tenue la cordobesa. Y debe aparecer en su máxima expresión. Sin duda, por ahí se escucha la voz de Rivero. Alentar y decirle a Carolina cómo te debe hacer para trabajar. Y su rincón. Menos de un minuto para que se vaya al quinto asalto. La arenga, el aliento para la boxeadora argentina. Es un suplicio por momentos el mensaje que llega desde abajo del rincón. La nota forzada en cada movimiento de la Argentina. Miranda expectante. Aprovechando el miedo escénico que tiene Carolina Gutiérrez. Que todavía no apareció. Así se vive en una pelea por título del mundo. Se da bien con la mano izquierda Carolina Gutiérrez. Ahora aparece María Miranda. Se está yendo la quinta vuelta. Estamos en la provincia de Córdoba. Compartiendo con ustedes una pelea por título del mundo. Carolina Gutiérrez es una de las campeonas que tiene el boxeo argentino. La campana. A los rincones se terminó la quinta vuelta. Escuchamos el análisis de Silvana Calci. Diez para Gutiérrez. Diez para Miranda. Nunca preferimos fallar un round empate. Pero entendemos que se repartieron el protagonismo. Las acciones. Gutiérrez empezó a encontrar algún hueco para permear esa mano izquierda. y sumar puntos. Se equilibraron un poco el ataque que le estaba propinando Miranda. Desde el minuto uno del primer asalto. 49 para Miranda. 47 para Gutiérrez. Ahí está la diferencia de dos puntos. Lo que marca Silvana Carcetti. Un rincón tranquilo. Es irregular el boxeo de... Y la actuación más que nada de Carolina Gutiérrez. ¿Qué le falta, Santos? Vos la conocés muy bien. Sí, le escucha a su rincón y le hace señal con la cabeza que está bien, que lo va a hacer, que intenta hacerlo, pero bueno, obviamente que no... No se ve en el cuadrilátero que realmente lo pueda marcar el trabajo que le marca a su rincón. ¿No? Me falta sorpresa a Gutiérrez. Un poco más de traslado. Desbordarla, cambiarle el ritmo a la pelea para encontrar su momento de ataque. Un agregado para María Miranda. Observen cómo trabaja con las piernas y el jab de mano izquierda. Qué interesante lo que está haciendo. La quieren neutralizar a Carolina Gutiérrez, que necesita de ese boxeo desbocado. Insistimos. Está forzada Carolina Gutiérrez en cada movimiento. Demasiado atada. Le pesa la escena, ser local. La televisión. El análisis periodístico. Que son las cosas que cualquier boxeador entiende que le gustaría estar y quiere estar, ¿no? Bueno. En realidad, vos observás que la pelea es de un tono parejo en cuanto a, si se quiere, a los golpes, al traslado. Por ahí mejor boxeo a lo mejor de la colombiana, pero no, no hay una gran diferencia. No hay una supremacía marcada de una sobre otra. Exactamente. Es así. Parte final del sexto asalto. Busca. María Miranda sale bien. De la zona de fuego Carolina Gutiérrez. Ahora va a proponer ella. Vamos a ver qué herramientas tiene la boxeadora que tiene en el rincón a Oliveros. El aliento de la gente. Que le marca una reacción a la boxeadora argentina. Vamos a escuchar un nuevo campanazo. Que dará fin en este caso al sexto asalto. Campanazo. Al descanso. A recuperarse. Y nosotros aprovechamos para escuchar a Silvana Quincella. 10 para Gutiérrez. 9 para Miranda. 57 para Carolina Gutiérrez. Gutiérrez, 58 para María Andrea Miranda, que conserva la senda victoriosa, pese a que se ha tomado un respiro en este sexto asalto. Mermeando cada uno de sus ataques. La chapita Gutiérrez empezó a gestar con la mano izquierda. Un poco más de boxeo y de actividad a la hora de atacar. Por eso es que le vemos el asalto ganador a la campeona del mundo. Ha sido un poco reiterado los cinco rounds que van de esta contienda. El sexto round. Todo parejo. Ha sido una pequeña desventaja para una o para otra. Pero no hay un deslumbre, como decir, tanto de la colombiana como de la argentina. Séptimo asalto. En la voz de Sergio Charito en el título del mundo. Desde Embalse. Séptima vuelta. La argentina que busca reaccionar. Ella es la que porta el título del mundo. Hoy enfrente la colombiana Marcela Miranda, su rival. Ya hemos marcado todo el recorrido de la boxeadora cafetera. Por tierras argentinas. El aliento para la boxeadora cordobesa. Tiene 34 años Carolina Gutiérrez. 27 años para María Miranda. Vamos a ver si puede tomar las riendas de la pelea. Ya ha ganado el centro del ring Carolina Gutiérrez. Tiene que intentar trabajar con la mano izquierda con más contundencia. Chocar con los nudillos para hacer daño. Si no, de lo contrario, la pelea se va y no dice nada. Ni transcurre los rounds. Es que cada salto encuentra el desnivel por mínimos detalles. Son mínimos los detalles que le va a permitir a una o a otra la posibilidad de marcar la diferencia en cada salto. Por como se está dando la pelea. Ahí la vemos a Carolina Gutiérrez. Cruzando la mano derecha. Lograr quedarse con cada salto. No es una pelea clara para ambas. A ninguna de las dos le sobra mucho. Repertorio técnico para sobreponerse. Y por eso la tenemos que analizar de esta manera. Cuando suena la campana, finaliza la séptima vuelta. Silencio en el estadio. Algún grito aislado de nuestro amigo Gustavo Barcos. Silvan a carceta. 10 para Gutiérrez. 9 para Miranda. 67 iguales. Cuando faltan 3 vueltas para completarse la disputa del título del mundo super mosca. Que obtiene esta señorita que vemos en pantalla. Está empezando a animarse. A sentirse protagonista y a hacerse dueña de la pelea. Sabe que se le están yendo los asaltos. Y que si no trabaja, va a tener mucha expectativa para esperar y escuchar el fallo de los jurados. A ver cómo la han visto combatir esta noche en Embalse. Segundos afuera. Se viene la octava vuelta. Falta poco. Se termina la pelea. Sí, es cierto. Se termina la pelea. En realidad, peleando en Córdoba, no creo que una pelea de esta magnitud pareja pueda tener complicaciones chapita. Pero de cualquier modo, hay que ganar con más contundencia. Asegurarse un poco más. Porque el boxeo lo requiere de esta manera. Por más que pelees en tu casa. Siempre pregonamos no fallar un round empate. Porque creemos que siempre hay un boxeador que merece llevarse el punto. Pero es un combate que, como lo decía Sergio, en un golpe marcan la diferencia. A veces se premia demasiado y se castiga demasiado cuando uno le otorga un punto redondo a un protagonista. Por eso hay que marcar el 10-10. Estamos ya viviendo la octava vuelta. Estamos en la Docta, en la provincia de Córdoba. El sábado que viene, el equipo de boxeo de primera se traslada a José Cepaz. En la tierra de Mario Ishi va a pelear Jesús Cuellar. Su rival será Leonardo Cáceres. El acertijo de Leonardo Cáceres, que viene cosechando buenas actuaciones, buenos resultados. Busca Carolina Gutiérrez. Quiere lograr imponerse en la distancia. Quiere manejar el termómetro de la pelea en los asaltos finales. Nuevamente. María Miranda que sale del letargo. Quiere aparecer en pelea la boxeadora colombiana. Ha hecho demasiado la colombiana de acuerdo a lo que lo hemos visto en otras ocasiones, en otras peleas. Esta pelea ha hecho bastante la colombiana. Cosa que no la tenemos visto en otras peleas, ¿no? Pero esto también se puede leer que Gutiérrez la ha dejado hacer. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos le quedan a la octava vuelta. Se escuchó clarito en la voz del árbitro uruguayo Aníbal Andrade. Campanazo. Un nuevo descanso. Poco para destacar, poco para ver una pelea pobre. Sin embargo, el público está ahí, expectante. Recordemos que después de esta pelea, tendremos mayor actividad en esta cartelera con cuatro combates profesionales. Estaremos con el boxeo de varones y veremos jóvenes valores que quieren incursionar, que quieren evolucionar en el boxeo nacional. 10 para Gutiérrez, 10 para Miranda. 77-77 empatadas. Faltan dos vueltas para tomar nota. Una muy buena pelea de boxeo femenino. El 17 de marzo, en Dinamarca, Cecilia Braekus, la colombiana que está radicada en Noruega, va a defender sus tres coronas en la división welter frente a la francesa Ami Sofie Matis. Una muy buena pelea de boxeo femenino. Noveno asalto. Campanazo y comienzan las acciones. Delante, última, vuelta. Compate pactado a 10. Los últimos cuatro minutos, ¿no? Para ver algo distinto, por ahí lo logramos encontrar o no, o veremos estos últimos cuatro minutos como todo el resto del primer comienzo de la pelea. Esperemos que alguna de ellas se anime a tratar de romper la monotonía. Ha disminuido la marcha Miranda también. No ha atacado con la misma intensidad y con la continuidad que sí lo hizo en los primeros cuatro quintos asaltos. Estéticamente ha sido superior Miranda que la boxeadora argentina. No se animó. Hay que ver qué resto físico tiene, qué máquina tiene para producir boxeo. Si ya marcamos la precariedad de no haber viajado desde Colombia a Argentina, desde su tierra, con un entrenador colombiano, me parece que esto habla de la preparación atlética de María Miranda. Y del interés que tiene por quedarse con la corona del mundo, ¿no? Seguramente que la intención no era llevárselo nada más que pasa un poco por su cabeza, pero muy lejos porque si no tendría que tener alguien que la tenga que acompañar. A Miranda le ofrecieron para esta misma noche un combate por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo frente a Zulina Muñoz. Prefirió medirse ante la chapita Gutiérrez. Es que cuando ven el récord de María Miranda, teniendo en cuenta que aquí los rankings no existen, todos quieren pelear con la colombiana. Cuando se está terminando el noveno asalto. Boxeo de damas, pelea por el título del mundo, campanazo. Y se terminó el anteúltimo asalto. Así llega Carolina Gutiérrez. No hay gestos de preocupación. Hay tranquilidad, por más que el buen bolsillo no aparezca. Silvana, la tarjeta para ir calentando motores esperando la última vuelta. 10 para Gutiérrez, 9 para Miranda. Con el último aliento se lleva la vuelta a la campeona del mundo. 87-86, un punto arriba. En la apreciación conceptual de la idea boxística nos quedamos con lo que ofrece la colombiana. Chapita Gutiérrez le ha aplicado un poco más de protagonismo en la segunda mitad de la pelea. ¿Hubo evolución en Carolina Gutiérrez desde que se coronó campeona del mundo? ¿Has notado algún crecimiento? ¿Juntos para destacar en la carrera de la campeona mundial cordobesa? No, no, debo decir que sí, con su tenacidad para entrenarse, para estar concentrada. Pero que haya evolucionado técnicamente o tácticamente, no, no lo he visto. Última vuelta. El último asalto, Carolina Gutiérrez de Argentina. María Miranda de Colombia. Una nueva pelea por título del mundo. Del boxeo femenino con representante, con una representante nacional. Duelo de aperturas. Llega mejor María Miranda. Intenta nuevamente la boxeadora cafetera romper el plano defensivo de Carolina Gutiérrez, que decide caminar. Este es el sistema que utilizó antes Susi Tentiquián. Si usted no logró ver la pelea, ante la campeona del mundo nacida en Armenia, esto es lo que hizo Carolina Gutiérrez. Ahora sí sabe que juega con el respaldo, lo que marcaba Santos Lasiar. No va a tener grandes inconvenientes en escuchar las tarjetas. Observen, se mueve pero no trabaja en ataque. Ni siquiera lanza la mano izquierda en forma de apertura para mantener la distancia. Así se está dispidiendo de esta pelea por título del mundo. Carolina Gutiérrez. Y la chica de Colombia evidentemente que tampoco hace demasiado, porque va al frente pero no saca las manos, es muy leve. Es decir, vos te podés imaginar que está terminando un minuto y medio y han tirado cuatro o cinco golpes, ¿no? Muy pobre el trabajo de esta vuelta por parte de la campeona del mundo. De las doce. Claro, pero la campeona es la que tiene que mostrar la chapa de por qué lo es y dejar una mejor imagen. Se está yendo la pelea. Últimos diez segundos. O por ahí mantener el tiro y nada más, ¿no? Y ahí está, el campanazo y terminó el combate. Campanazo y final de la pelea. Hicieron diez vueltas. La cordobesa Carolina Gutiérrez y la colombiana María Andrea Miranda. El público lo dice todo, ¿no? El gesto, los gritos. Hubo poco para destacar. Y Chapita Gutiérrez, me parece, querido Falucho, hizo su negocio. ¿Habrá más? ¿Habrá evolución? ¿Habrá crecimiento? Los números van a decir que le ganó por puntos en diez vueltas a la colombiana María Miranda. El último cómputo de Silvana Carcetti en esta pelea mundialista. Y después, sí, junto al ex campeón del mundo, seguimos evaluando lo que hizo la campeona mundial. Diez para Miranda, nueve para Gutiérrez en la última vuelta. La tarjeta 96-96. Empatada la tarjeta de boxeo de primera. Atento, Edgardo Rosani, que está en el móvil de transmisión junto al Turu Munuera. A ver cómo estamos fallando a la campeona del mundo. Seguramente que por ser local va a escuchar con mucha tranquilidad los fallos de los jurados. Muy bien. Brazos arriba. Ahora sí, el reconocimiento del público para la cordobesa. Falucho, conclusión final de lo que hizo Carolina Gutiérrez. Entendemos que es una pelea muy pareja. El primero pasaje de la pelea por ahí es como que estaba mejor la colombiana y después comenzó a transitar y a encontrar un poco más la medida de Carolina y a comenzar a descontar esos puntos. Pero una pelea muy leve. Una pelea que no trajo absolutamente nada para sorprendernos. Sino simplemente pelear. Y cuando estamos en casa pasa en cualquier lugar del mundo. Se dice, bueno, ahora hay que tomar precauciones para que no suceda nada que nos vayan a sorprender y nos quedamos con el título. ¿Por qué? Porque estamos en casa. No siempre sabe ser así. Pero quizás que en esta oportunidad la pelea ha sido pareja a nuestro entender y puede ser que Carolina haya retenido su corona. Su media porción. Al margen del resultado yo creo que Carolina Gutiérrez va a tener un resultado auspicioso no me cabe ninguna duda más leyendo los apellidos de los jurados. Sin duda hay un jurado cordobés. ¿Esto es un crecimiento o esto le puede jugar en contra por más que logre retener la corona de campeona del mundo? No, no. En realidad creo que siempre es favorable ganar, no hay duda. Lo que sí tenemos que ser conscientes los deportistas que a veces hace falta más trabajo. Más trabajo. Y mayor convención para lograr tener el título con mayor espontaneidad. Muy bien, vamos a escuchar el fallo de la pelea. Hicieron 10 vueltas Carolina Gutiérrez y María Miranda. De la misma manera el intendente le obsequia que obviamente va a dejar polémicas especialmente en el boxeo de Córdoba porque es una campeona del mundo merece una exigencia merece una crítica exhaustiva de este combate ahora sí el fallo de la pelea. Tarjeta del ingeniero Gabriel Tabela para María Miranda 92 puntos para Carolina Gutiérrez 98 puntos ganadora Gutiérrez ganadora Gutiérrez ganadora Gutiérrez tarjeta del doctor Danilo Longo para María Miranda 93 puntos para Carolina Gutiérrez 97 puntos ganadora Gutiérrez ganadora para María Miranda para María Miranda 93 puntos para Carolina Gutiérrez 97 puntos ganadora por puntos en fallo unánime del jurado y retiene el título mundial interino de la asociación mundial de boxeo de la categoría super mosca de Córdoba República Argentina Carolina Marcela Gutiérrez triunfo de Carolina Gutiérrez triunfo de Carolina Gutiérrez la cordobesa logró retener subtítulo del mundo la media porción como le gusta decir a Falucho del título mundial super mosca de la asociación mundial de boxeo 98-92 97-93 97-93 decisión unánime ahora sí le cambió el rostro a la cordobesa por primera vez desde que está sobre el ring esboza una sonrisa decisión unánime retiene el título por tercera vez por segunda vez perdón Carolina Gutiérrez derrotando por puntos en fallo unánime a la colombiana María Miranda la precisión de Silvana Carcino para agregar a lo que decía Santos Lassiar al finalizar el combate creo que esto no le hace bien al boxeo femenino en sí y mucho menos si a esto se lo llaman títulos del mundo sinceramente creo que hay una involución también en la carrera de Carolina Gutiérrez porque una victoria a veces no nos hace ver las cosas negativas y las cosas que no estamos haciendo bien no sé si en el entrenamiento en el aprendizaje y también en lo que se expone arriba del escenario yo soy una banderada del boxeo femenino me gusta el buen boxeo femenino y creo que este tipo de fallos como el que vimos esta noche no nos favorecen demasiado la alegría de Carolina Gutiérrez que saluda a los asistentes a sus seguidores a la gente que la apoya permanentemente nosotros Falucho si te parece hacemos un pequeño corte y después continuamos con mucho más boxeo en primera Falucho también está contento porque Córdoba ha logrado retener el título del mundo corte y regresamos a los szczer